Hola amigos, soy Julio Brito, editor en jefe y columnista de la sección de negocios de su periódico La Crónica de Hoy. La construcción de oficinas y centros comerciales en el llamado Círculo Dorado de Reforma, que se inicia en las puertas de Chapultepec y termina en el inicio de Avenida Juárez, vive momentos de esplendor. Aunque todavía no se inaugura de manera oficial, la Torre Bancomer ya entró en operaciones y parte de su personal que elaboraba anteriormente en Avenida Universidad en Coyoacán, hoy tiene su oficina en las principal avenida del país. Pero esto es solo un botón. Actualmente están por estrenarse la Torre Diana y la Torre Latino. Lo que vale preguntarse es la fórmula que permite este gran desarrollo inmobiliario y sin lugar a dudas el principal elemento es el esquema de fibra inmobiliaria, lo que se conoce en el medio bursátil como F1, que es un fideicomiso que reúne a grandes centros comerciales y de oficinas que se bursatilizan en la bolsa de valores y miles de inversionistas adquieren en forma de certificados en propiedad. Esto permite multiplicar recursos y apuntalar el bond inmobiliario que vive en las principales ciudades del país. Comento para ustedes, Julio Brito, editor en jefe y columnista de La Crónica de Hoy.